Si tuviera que hacer una comparación, no sé, te diría que es como lo de, precisamente como lo de Locomía o como Radio 10. No es casual que la mayor parte de fans de pornois sean los taxistas. Vos subís a un taxi y estás escuchando pornois. Ilumina el mundo. El disco de pornois.